Hola chicas, muy buenas tardes, como se encuentran en esta preciosa tarde, espero que hayan tenido un día increíble, está lluviosito, pero es una bendición poder ver esta lluvia, verdad, porque hay muchas personas que no pudieron ver este día. Bien, espero hayan agradecido, hayan tenido un día increíble, hoy estaba reflexionando un poco sobre el autoestima, el autoestima para mí me toca mucho porque realmente nosotros no nos estimamos. Bueno, hablo más por mí, verdad, yo no me estimaba, yo siempre era la última, la última en todo, porque supuestamente cuidar de los demás y dejarme al último a mí, eso es lo que me enseñaron, eso es lo que a mí me inculcaron, que debía de cuidar el marido, a los hijos, alrededor, menos por mí, porque eso es ser egoísta, porque eso te hace ser mala persona, bueno, al menos yo lo entendía así. Ahora que veo las cosas más claras, no lo he logrado al 100, pero ¿saben qué, chicas? Un paso a la vez es algo reconfortante, es algo que te llena de alegría, porque tú sabes que debes de ponerte primero tú para que los demás estén bien, porque si tú te estimas, te cuidas, te proteges para que alguien más no te lastime, eso es algo increíble y no quiere decir que estés a la defensiva, no. Simple hecho de, por ejemplo, que si unos zapatos te lastiman, cómprate uno que esté más cómodo, porque tus pies te cargan todo el día. Yo muchas veces, anteriormente, yo hacía eso de que, como no había, yo pensaba que no había, entonces hasta que se acabara, no me importaba si mis pies no lo aguantaban, el chiste es que no había, no, porque nosotros dejamos que se estanque eso ahí de la pobreza, es mental, no es que sea verdad, siempre hay. Nosotros, ¿sabes? Muchas veces dejamos de hacer cosas, por ejemplo, de no comprarte esos zapatos porque tú vives el mañana y nadie tiene seguro el mañana, tú no sabes si vas a llegar, entonces hay que cuidarnos nosotros, estimarnos nosotros. Hay muchas formas de estimarte en, por ejemplo, los zapatos, no sé, la comida. A veces nosotros se nos antoja algo y decimos, no, es que para el fin de semana, cuando haya, y si no hay, o sea, te esperas hasta el, no sé. Chicas, de verdad, es algo increíble el autoestima de cuidarnos nosotras mismas. A veces te duele la cabeza y te dicen, ay, no, es que hay mucho que hacer, hay mucho que por hacer, la comida, los hijos, la casa y todo lo demás a tu alrededor y dices tú, me trago unas pastillas y ya, se me quita. ¿Realmente se te quita? ¿Por qué hay dolor, dolor de cabeza a dolor de, de que a veces por pensar mucho te duele la cabeza y llegas al mismo punto y no solucionamos nada? Pero si nosotros nos empezamos a cuidar cuando nos dice el cuerpo, necesito descansar, no puedo más, ve, llévate a descansar. Porque tú debes de ser muy importante, tú, tú te tienes que acompañar, tú te tienes que cuidar, tú tienes que arreglarte, tú te tienes que cuidar. Nadie más lo va a venir a hacer por ti, nadie está pensando en ti, en cómo tú te sientes. Porque cada quien está llevando su lucha, su prueba, cada quien está cuidando a los demás, pero menos a ti. O sea, chicas, es algo importante. Yo siempre digo, solo por hoy voy a vivir bien. De verdad, cuesta, sí, porque no todo el tiempo tienes ese ánimo. No todo el tiempo tienes ganas de sonreír. No, pero yo me digo, este día lo voy a disfrutar como si fuera el último día. Porque mañana yo no sé si voy a llegar. Hoy solamente voy a abrazar a mis hijos, mañana no sé. Pero trato de cuidarme en forma de decir, ok, hoy voy a dejar de pensar tonterías y me voy a meter un video que sea constructivo para mí, mental, espiritual y físicamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, todo lo demás gira a mi alrededor bien. Pero si yo estoy mal, todo lo demás es un caos. De verdad, chicas, es algo increíble que lo entendamos, que nosotros, nosotras debemos de cuidarnos, nosotras debemos de valorarnos, nosotras debemos de respetarnos, nosotras que nadie más venga y te destruya el autoestima. No permitas, no permitas, está en ti. De verdad, chicas, cuídense, ámense ustedes mismas. Así dice la Biblia, amar a nuestro prójimo como nosotras mismas. ¿Y cómo nosotros vamos a amar a los otros si no nos amamos nosotros? No nos cuidamos nosotras. Dejamos de comer porque tal vez no alcance, porque primero los hijos, primero el marido y le das lo mejor. ¿Y tú? No importa lo que quede. No, chicas, ustedes deben, nosotras debemos de cuidarnos primero, porque si no, si tú no estás bien, los demás no van a estar bien. Tú eres el pilar del hogar, tú eres esa fuerza, tú eres ese, sin ti, como que todo es un caos. Y si tú no estás bien, imagínate. Así es, chicas, les invito que hagan conciencia, que trabajemos un paso a la vez. Un paso a la vez, yo sé que cuesta, pero todo es posible si vamos un paso a la vez. Que, chicas, muy buenas tardes, Dios me los bendiga.